¿Qué es el Chico West? Y es un batallador, es un chico que le gusta mucho ir para adelante a la guerra Y creía que me iba a poner un poco más difícil Me ha dejado llevar mi ritmo y bueno, he quedado campeón ¿Te va a llevar buen recuerdo de la línea de la Concepción? Sí, 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 pero no solo por esto, sino por la gente que hay en la línea Por lo bonito que es, porque tiene un encanto especial Y bueno, espero volver otra vez aquí He estado también combatiendo en el País Vasco cuando era mi ocasión La verdad que allí nos trataron con mucha delicadeza y nos trataron muy bien Todo lo que cuentan es verdad Ah, justamente Pues nosotros desde aquí te damos la enhorabuena Y te deseamos que tengas muchísimo éxito en tus próximos combates Vale, muchas gracias Ya están sobre el ring Los componentes del combate Que será en la distancia de los 75 kilos, pesos medios Entre Carlos Heredia de Cataluña Y Francisco Galve, otro pugil del País Vasco El pugil Vasco, ustedes habrán reconocido que es el pugil todo de color rojo El pugil catalán Camisa negra, pantalón azul y guardia invertida Pugil surdo Parece ser que el Vasco es el que está intentando tomar Llevar las riendas del combate El que está persiguiendo al pugil catalán El cual espera para intentar meter de contra la izquierda Buen aderezo al preso solar que ha mandado el fúcil vasco pero el catalán la ha aceptado sin inmutarse ahora entra a la izquierda en directo Buen aderezo del fúcil vasco que nuevamente llega a su rival como esta que acaba de entrar ahora y eso va sumando puntos en la cartulina por lo tanto este asalto parece ser que va a ser a favor del fúcil representante del país vasco justamente acaba de terminar el asalto y nosotros se lo anotamos al fúcil de vestimenta roja que se encuentra en el rincón azul a veces lo veo el punto de acción y la vía es un sitio que es un sitio que volvió y los avances que estaban viajando siempre y que ya la vía no sería vía que la vía que la vía que la vía ha comenzado el segundo asalto hay un intercambio de golpes por ambas partes el fúcil vasco y está hecho dueño del centro del rincón va buscando a su contrario el cual está haciendo una pelea a la contra y parece ser que este combate o este asalto va a ser con las mismas dimensiones que el anterior el asalto anterior fue a favor del fúcil vasco fúcil todo vestido de rojo lanza unos nítidos golpes el fúcil catalán parece ser que no tiene mucha convicción en sí mismo y el fúcil vasco con esa potencia que se le aprecia continúa a la casa de su adversario va sumando puntos como ustedes observan y de seguir el combate tal como se le está desarrollando seguro seguro que el país vasco tendrá su segunda medalla en estos campeonatos de España de boxeo aficionado categoría senior que se están celebrando en el pabellón municipal de deportes de la línea de la concepción campeonato que están organizados por el club bocífico Don Príncipe con el patrocinio del patronato municipal de deportes y el ayuntamiento de esta ciudad repetimos magnífico ambiente el que se encuentra esta noche aquí en el polideportivo municipal muchísimos pluicos en la grada así como en la cancha ambiente fenomenal y una velada que hasta el momento está resultando del agrado de todos los espectadores puesto que una velada muy bonita y son unos combates cada uno con sus especialidades sus técnicas pero están siendo del agrado de todos termino el segundo asalto asalto sin historia sin historia que me refiero digna de contar puesto que al igual que el anterior el fútil vasco predomina en la situación y está acumulando puntos en su cartulina y les repito que si no hay un incidente lo más lógico es que el fútil vasco se proclame campeón de España esta noche y y tan y tan tan